Hola, ¿qué tal amigos y amigos? ¿Cómo están? Esto es Gritalo en su cuarta temporada, es como siempre haciendo las entrevistas, ahora obviamente en la Ciudad de Buenos Aires del living del Italo, hoy nos va a visitar un político ex gobernador, un personaje muy importante, Juan Manuel Urtubey, así que prendete a Gritalo en esta cuarta temporada donde ya hicimos más de 150 entrevistas, así que ¡vamos y volvemos! Es político, abogado y profesor universitario, en 2007 se convirtió por primera vez en gobernador de Salta, provincia en donde nació y es muy querido. Fue reelegido de manera consecutiva en los años 2011 y 2015, por alrededor del 57 y el 51% de los votos respectivamente. Bajo su gestión, Salta se convirtió en la primera provincia de la Argentina en tener elecciones con boleta única electrónica en todo el padrón y crear un ministerio de primera infancia. Terminó su mandato logrando bajar los indicadores provinciales de mortalidad infantil y materna a los más bajos de la historia de la provincia. Hoy, con la convicción y la pasión de siempre, sigue intentando construir un país mejor y sueña con una Argentina diferente. Nos visita Juan Manuel Urtubey. ¿Cómo estás? Juan Manuel, sí, con la onda. Ahora el saludo es complicado. ¿Cómo andás, Juan Manuel? ¿Todo bien? Bien, bien. ¿Todo la presentación? Disculpa. Está buena, está buena. Aprovechando la pandemia, en realidad cuando terminé el mandato, me fui a España a empezar un máster en gestión y dirección de empresa, que lo terminé también, así que no lo tengo ni puesto en el currículum. Ah, mirá, mirá, qué bueno. Quería ampliar un poco mi formación, siempre más vinculada al derecho y a la actividad pública, en lo que significa la actividad privada, que obviamente también tengo como empresario, productor agropecuario, pero también quería más formación. Así que aproveché la pandemia para estudiar, aproveché no tener función pública para los tiempos libres que tenemos, crecer un poco intelectualmente. Así que esperanzado con que se puede hacer algo, ¿no?, para estar un poco mejor. No están bien las cosas acá y, bueno, hay que ver si podemos mejorar. Sí, lo hablábamos un poco en la previa, lamentamos un poco la situación que está viviendo Argentina. Bueno, que vive el planeta, pero bueno, Argentina en particular, es como que cada día está pegando. Nosotros lo tenemos agravado, ¿no?, porque más allá del drama obvio del tema de la pandemia, uno de los temas serios que tenemos en la Argentina es que todavía no resolvimos qué país queremos ser. Esta historia de las peleas permanentes de blancos contra negros, River Boca, nos encantan los clásicos, ¿viste?, independiente, raci, nuestra vida es el clásico, pero el grave problema que tenemos es que así nos crecen las naciones. O sea, este es un país que tiene serios problemas macroeconómicos, una inflación galopante, un déficit fiscal importante, déficit de balanza con el tema, todo mal. Después tenemos la competitividad de la economía argentina muy lastimada y la productividad de las empresas en el piso. En ese contexto, vos a veces escuchás a los políticos, viste, pelearse, discutir, y decirlo, estos flacos viven en otro planeta, porque el mundo va por otro lado, ¿no? Por otro lado. Es verdad lo que decís, pero te escucho, ¿no?, y es como que haberte alejado de la política, me parece que te hizo mejor, porque estás hablando como de los políticos, como que vos no fuiste político. Sabes que yo hice un enorme esfuerzo por entender que el representante es técnicamente eso, alguien que representa a otro. La Argentina ha como acuñado el término de la clase política, son como una clase de gente que se representa a sí mismo. Vos fijate el debate político argentino hoy. es dramático porque los pibes discuten cosas de poder. Agarrá cualquier portal, cualquier lo que sea, a ver cuál es el eje del debate. Y el eje del debate son discusiones de poder entre ellos, que la justicia, que el congreso, que cómo se arreglan. Nadie está discutiendo la productividad de las pymes, nadie está discutiendo cómo haces para, si tenés una empresa que ha vendido menos, pero por la inflación, por ejemplo, el año pasado, es una inflación tremenda que tenemos, tiene mayor facturación, hoy tiene que pagar de ganancia lo que no tuvo, porque no tuvo ganancia porque perdió guita. Bueno, ese tipo de cosas de sentido común puro, pareciera que de los gobiernos no se ven, y eso va afectando cada vez más a la Argentina. Sí, está complicado, como te contaba, bueno, gritarlos a la casa, en Canal 7, Punta del Este también, lo hacemos, grabamos programas desde allá, y a veces viéndolo de Uruguay, decís, qué complicado el tema político de la Argentina, pero bueno, vos estuviste ahí, en las elecciones pasadas, con Davania, haciendo una buena... Pero bueno, la polarización que hay... Nosotros nos mató la polarización, y yo la verdad es que lo volvería a hacer, porque, ¿sabés qué? Esto no conduce a nada. O sea, si a la Argentina el grupo A le gana al grupo B, por 3, 4, 5, 10 puntos, cuatro años después el grupo B le gana a A, o vuelve a ganar el otro, no cambia nada. La Argentina hay que cambiar el sistema político. Nosotros lo que necesitamos es que haya un gran acuerdo, un gran gobierno de coalición en la Argentina, un gobierno de unión nacional, en donde, hablando claro y pronto, nos dejemos de joder, y nos pongamos de acuerdo a decir, a ver, estos son los 10 temas que en la Argentina nos ponemos de acuerdo, está bien. No va a ser el 100%, porque no nos vamos a poner de acuerdo el 100% de los argentinos, pero por lo menos una mayoría importante de argentinos, digamos, mirá, en estos temas vamos juntos, después nos peleemos en otras cosas. Los países que les fue bien en el mundo hicieron eso. Hay que ver los buenos ejemplos. Nosotros nos quedamos siempre con los malos ejemplos de todo, y así nos va. Sí, es complicado. Bueno, vos tuviste la posibilidad, o sea, de acercamiento en algún momento, no con Mauricio Macri para estar en el pro, ¿qué pasó? Porque, bueno, yo nunca, digamos, ¿qué es lo que pasa? Creo que la mirada que tiene tanto el kirchnerismo como el macrismo es parecida, está bien, por ahí desde prejuicios ideológicos diferentes, el problema serio es que ellos se validan en pelearse con el otro, y la Argentina lo que necesita es que unos no se peleen con otros. Yo no digo, vayamos todos de la mano, una cosa naif, tilinga, no, no, lo que estoy planteando es, paremos una Argentina con acuerdos básicos, paremos una Argentina, el último momento de la Argentina que se creció mucho fue la salida de la crisis del 2001 al 2002, más allá de que la gente los quería, no los quería, se juntaron Dualde, Alfonsín, hubo un gobierno de coalición de verdad, había peronistas, radicales, gente de otros espacios políticos, se metió la iglesia, se metieron los empresarios, en la jornada de diálogo argentino, la Argentina creció cinco años seguidos a tasas chinas, bueno, después una vez que se consolidó el poder, de nuevo implosionan los acuerdos, bueno, hay que volver a construirlo. Sí, hay que construirlo, pero mira, te escuchaba y no está fácil, porque bueno, mientras esté Mauricio y que esté Cristina, también me parece que es complicado. Ellos se van a ir en la confrontación, ¿sabes qué pasa? La razón de ser de ambos espacios es estar en contra de otro. Así la Argentina no camina, los países que le va bien en el mundo son países muy aburridos en política, son países en donde no se pelean todos los días, son países en donde no es noticia la política. Imagínate si nosotros viviésemos en un país en donde durante 15 días no se habla de política, porque quiere decir que no se pelean, porque están laburando, porque están resolviendo los temas de la gente, y sería otra Argentina. Es una realidad lo que decís, porque aparte uno en la Argentina se la pasa la mitad del día perdiendo el tiempo en cosas solucionando problemas que no son de tu trabajo, porque tenés que resolver un montón de cosas, si sos empresario, si cualquier trabajurante común, tienes que estar pensando en otras cosas. Pero, ¿sabes qué? A mí me encantaría que los tipos que toman decisiones en los gobiernos, y siempre lo hice cuando yo tuve a escala pequeña en mi provincia, es pedirle al funcionario que se ponga del otro lado del mostrador. El día que el funcionario público tenga que pagar una quincena, tenga que liquidar un formulario 931 de impuesto que te querés suicidar porque no entendés nada de cómo funciona, por más que seas posgrado, toda la historia, te cuesta. El día que entiendas cómo funciona la vida cotidiana y después podés sentarte a tomar decisiones, porque si no, los tipos están como en una especie de nave espacial planteando a ver cómo deben funcionar las cosas y te discuten y de repente te encuentras funcionarios y se sientan a discutir lo que pasa es que el capitalismo no funciona, pero si la Argentina no es ni un país capitalista, o sea, no tenemos ni los elementos básicos para discutir que seamos un país realmente que tenga un lugar, que vaya a algún lado. No somos nada, somos una cosa que... Ni híbrido. Tal cual. Vi una nota que el título me pareció muy provocativo hace unos días de Martín Redrado que decía que no funcionaba el plan BB, 2B corta, que es vamos viendo. Y nosotros vamos viendo, ¿viste? Sí. La pregunta es, ¿por qué te va a ir bien? No te puede ir bien, te va a seguir yendo mal. Es más, cada vez peor. Sí, es complicado. Mirá, te contaba también el tema de este Uruguay, tantos amigos también empresarios, que gente que invierte, que ha invertido permanentemente, ha dado trabajo, que se han ido por todas estas cuestiones que hay. Porque, bueno, lo político está pensando un poco lo que... Porque yo te escucho ahora y es como que no fueras político, pero sos político. Sí, 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 soy. Pero lo estás mirando de otro punto. Y entiendo, lo que pasa es que es la única manera de mirar porque, en teoría, el representante representa a la sociedad. Digamos, el político no representa a políticos, porque hay otro político que representa a otro sector de la sociedad y otro. Y el tema de fondo es que uno de los elementos centrales sobre los cuales tenemos que ordenar las sociedades lo vamos a hacer desde la solidaridad, desde, literalmente, desde el amor, desde los sentimientos positivos o lo vamos a hacer desde la prohibición, desde la violencia, desde la represión, desde todo eso. Y ahí es un chip que tenemos que cambiar. Sacarnos ese ese gen autoritario que todos tenemos adentro de decir, yo llego al gobierno para que la gente haga lo que yo digo. No, flaco, vos ganaste la elección, buenísimo. Tenés que respetar al que piensa distinto, porque la democracia no es la imposición de una pequeña mayoría sobre la minoría. No, no, no. Es saber, claro, acordar. Vivir en diversidad. Sí, es complicado. Bueno, vamos a hacer dos partes de la nota y después quiero que me cuentes un poco de tu familia, un montón de cosas que la gente quiere conocer. Pero también te quiero preguntar, ¿no? ¿Cómo? Más allá de la preparación de la producción, ¿cómo te vas a insertar de nuevo? ¿Cuál es tu pensamiento, ¿no? Para insertarte de nuevo en la política después de estar dos años afuera? ¿Dónde, cómo? ¿Cuál es tu plan? Yo estoy colaborando en que los argentinos tengan una oferta electoral diferente a estos dos espacios políticos que lo único que hacen es validarse en la confrontación y proponer una plataforma de acuerdo de los argentinos. Es decir, queremos trabajar en esto. Algunos me dicen, bueno, pero eso es difícil, eso es utópico. Y sí, sinceramente, para seguir haciendo lo mismo que se hace, lo van a hacer mejor los que están, que queden ellos, que sigan haciéndolo. Para mí eso no resulta, para mí eso no va a terminar bien. Entonces, yo estoy planteando algo diferente, construirlo en un lugar distinto. Entonces, en donde lo que buscamos no es traer la solución. A ver, acá vienen los iluminados que van a resolver el problema en Argentina. No. Eso no es correcto. Si queremos ser la plataforma que puede unir a argentinos, que vengan los de un lado, los del otro, y que podamos juntos decir, a ver, ¿en qué nos ponemos de acuerdo? Hay un acuerdo en cinco puntos, en seis puntos. Las cosas que no nos ponemos de acuerdo las corromo a un costado. Pero no pongamos el foco en eso que nos enfrenta. Entonces, puntualmente digo, construir un espacio político en donde ahora, este año, hay un primer proceso electoral, Provincia de Buenos Aires, que es lo que tiene más visibilidad. Estamos conversando muchos dirigentes, entre ellos está Florencio Randazzo, está Joaquín de la Torre, Graciela Camaño, muchos dirigentes, el propio Lavagna y demás, que venimos viendo de qué manera ofrecemos, sobre todo, muchísima gente nueva, que no los nombro, porque son nuevos y no lo conocen, pero serán conocidos en su momento, para que puedan empezar a aportar algo distinto. Si eso, si la sociedad acompaña este proceso, sabemos que es gradual, no es que la Argentina cambia, en cuatro meses decimos, wow, cambió todo, no. Queremos invitar a transitar un camino y el camino llevará el tiempo que tenga que llevar. Es complicado y nos va a llevar años. nos va a llevar mucho tiempo. Pero bueno, es una realidad porque uno tiene que dar un mensaje a los argentinos real, porque si no, por magia. Hay dos cosas que me parece que hacen igual de mal. Uno, pensar que si no hacemos nada esto va a mejorar por arte de magia, o sea, se va a iluminar Messi y va a hacer dos genialidades y ya descubrimos que Messi, aparte de ser un genio, necesito un equipo con un par de pibes que también le pasen la pelota y más o menos se lleven la marca. Ese es el primer tema, que va a venir alguien a salvarnos, negativo, tenemos que hacerlo nosotros. Y segundo tema es que si no tenemos un rumbo, no tenemos a dónde ir. Hay un desafío interesante para preguntarle a cualquiera de los que tienen responsabilidades públicas hoy, ¿a dónde quieren ir? A ver, ¿a dónde quieren que vaya la Argentina? Yo creo que más que Xanata no te van a contestar porque no hay un lugar que te digan, a ver, yo quiero que la Argentina logre esto, logre esto, para poder saber, para poder crecer, tener que tener una meta, tiene que ser medible, tiene que haber una accountability, o sea, vos tenés que decir, a ver, yo quiero ir a tal lugar, bueno, en tantos años tengo que estar en tal lugar, en tantos años, en tal lugar, porque si vos no vas midiendo tu performance, nunca vas a darte cuenta si estás haciendo las cosas bien o mal, es bueno, lo que pasa es que, bueno, acá no se mide eso y están de una vez en un gobierno, otra vez en otro, cambian, 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 son los mismos que van cambiando, pero la gente también sigue votando, es así, ¿no? Es una realidad. Hay dos cosas, una, aquellos que yo me postulé también acompañando, no encabezaba yo la lista, acompañé a otros, pero probablemente sí hicimos las cosas mal, es correcto, nosotros hicimos las cosas mal, pero también es cierto que la tentación a la salida fácil está ahí, a la vuelta de la esquina, o sea, vos querés resolver las cosas sin mucho problema, sin mucho laburo, y no, la Argentina nos tenemos que arremangar un poco y ponernos a laburar. Sí, es difícil, bueno, tu paso por Salta, con la gobernación de Salta, como una gran provincia, pero también complicado. Fue un desafío súper interesante, hay mucho más por hacer, porque la Argentina tiene un nivel de inequidad enorme, o sea, si vos tomás el PBI per cápita de la Argentina, o sea, que es la calidad de vida de un argentino, aquí en la ciudad de Buenos Aires es virtualmente cuatro barra cinco veces más que el promedio del resto de la Argentina. en ese nivel de inequidad tratar de construir una Argentina federal, equitativa, es dificilísimo. Los problemas que tenemos y seguimos teniendo en todo el norte argentino son problemas de una inequidad social gigantesca, más comunidades de pueblos originarios a donde nunca nadie llegó, hemos hecho un laburo gigantesco, y nos falta cincuenta años más de laburo en ese sentido. Hoy, obviamente, el turismo está destruido, pero es una industria que ha posicionado Salta en un lugar bárbaro, porque logró mostrar algo que realmente es súper interesante que tenemos los salteños, que es un anclaje en términos culturales muy fuerte, poder mostrar tu cultura, poder mostrar realmente tu idiosincrasia, es algo que enamora y a nosotros nos ha generado en turismo un despegue formidable. En materia de políticas sociales con indicadores realmente tremendos, gracias a una política consistente, hemos logrado bajar y a una enorme inversión en obra pública, con agua, con escuelas, en los años que yo estuve inauguramos, hicimos, construimos 200 escuelas nuevas y casi 300 salas de nivel inicial, los jardines de infantes, 8 hospitales completos, o sea, nos pusimos a hacer infraestructura social, ¿alcanza? No, ni por asomo, hay que seguir laburando 50 años más. Y sí, hay que seguir trabajando, pero bueno, es la situación y es lo que pasa en el país, bueno, Salta, vos lo decías, es una provincia espectacular, con unos vinos tremendos, y bueno, de todo, hay en Salta, la verdad que ¿qué hicimos nosotros para que esas bondades en términos culturales que tenemos y esa, no solo esa enorme creatividad, sino también la vocación de laburo y demás fue hacer que la política deje de ser un problema, ¿qué hicimos? En la presentación planteabas, nosotros modificamos ahora, viste que en la Argentina se está discutiendo el sistema electoral, nosotros metimos 100% de boleta única electrónica, independizamos, hicimos financiamiento 100% público de todo lo que es las campañas electorales, entonces, no hay, viste, esos ejércitos de punteros, militantes, una cosa que vive en otro planeta, no, 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 el pibe que se presenta no necesita tener miles de ficales, miles de punteros, miles de nada, tampoco necesita tener una fortuna, entonces, cualquiera gana o pierde una elección, si es rico, si es pobre, eso está buenísimo, porque, te corre a la política, uno de los problemas que nosotros tenemos cuando la política es parte del problema, en la Argentina es parte del problema, no de la solución, bueno, nosotros sacamos a la política como parte del problema, tenemos un montón de otros problemas, pero ese ya no lo tenemos, y eso creo que está bueno. Sí, me parece que está bien, bueno, ¿cómo es un día tuyo, Juan Manuel? Mira, ¿dónde estás? ¿en Buenos Aires? Estamos en Salta, pero viajando mucho, Isabel justo ahora está grabando una película, así que está mucho acá, entonces, estamos alternándonos, nuestra hijita de tres años tiene el jardín en Salta, pero bueno, a veces venimos para acá, por suerte, tuvimos presencialidad todo el año ahí, y eso es una ayuda bárbara, no solo para los padres, que estamos un par de horas, sino para los chicos, que socializan mucho, yo alterno entre clases que doy, como te contaba, terminé un máster hace poco, que obviamente se terminó haciendo virtual, porque empezamos en España, la Carlos III en Madrid, y bueno, tuve que venir acá, más el manejo de mis empresas, más alguna actividad productiva también que tengo en la provincia, entonces, me reparto bastante, y como cuando era chico, para mí la política es una actividad post laboral, o sea, una vez que termina mi actividad de laburo, podés tener reuniones, ahora con el Zoom es una cosa espectacular, porque podés estar en cualquier lugar, y estás conectado desde otro lado, entonces, no es lo mismo igual el Zoom, que el mano a mano, es otra cosa distinta. Pero bueno, es como que suma mucho, las dos cosas. Pero sabes que te permite, sí, hay cosas que, ojo, hasta en el mundo de la actividad económica, en los negocios, hay cosas en donde te tenés que sentar mano a mano, mirarte con el otro, y escucharte, y avanzar, pero eso te permite crecer. Mira, bueno, justo, ya estamos terminando esta primera parte, ¿qué pensás de lo que pasó? Me hablaste del turismo, ¿no? Y seguramente ahora el turismo se va a acrecentar en el país porque cerraron las fronteras, sacaron un montón de vuelos de un día para el otro, ¿qué pensás de esos cambios que maneja el gobierno? ¿Qué va a pasar con el turismo interno? ¿Qué pensás? El problema es que hay una cuestión de raíz. La Argentina, lamentablemente, quienes administran la Argentina tienen una mirada muy insular de cómo funciona el mundo, no es una cuestión ideológica, cuando vos te aferrás demasiado a ideología es porque no sabes muy bien qué es lo que tenés que hacer. El mundo es un mundo integrado, estamos en el año 2021, o sea, el mundo se empezó a integrar allá cuando empezó a terminar la revolución agrícola hace más de 350 años, o sea, es una antigüedad, las discusiones que a veces tenemos acá realmente son desopilantes, pero creo que lo que pasa con los vuelos y todo eso es la misma matriz de entender el mundo de unos contra otros. Entonces, hay que demonizar al tipo que viaja afuera porque esos son gente rica que no, no, flaco, sí, habrá alguno que tiene la posibilidad de viajar, hay otro que tiene que hacer negocio, hay otro, pero el mundo es estar integrado, entiendo las restricciones sanitarias, si un país no puede controlar 2.600 personas que entran, entonces, tenemos un problemita, o sea, si puede controlar 600 y no 2.600, es un chiste, pero bueno, gana de complicarle la vida a la gente, todo por política. Esa mirada, claro, pero ¿cuál es la política? Es, a ver, ¿cómo nos encerramos culturalmente lo más posible para tener un elemento de dominación más fuerte? Y eso pasa en la economía, o sea, mucho más grave que eso son los mercados que perdimos por la exportación de la carne, cuando lo que se exporta no tiene absolutamente nada que ver con lo que se consume acá, ¿entendés? O sea, pero es desconocimiento absoluto, entonces, no sabes a cuánto se vende una tonelada de maíz, no sabes, no tienes la menor idea de qué cortes exportas y qué cortes vendes en el mercado doméstico, y te ponés a tomar decisiones que no tenés la menor idea, perdemos mercados, obviamente eso va a afectar nuestra balanza comercial, ¿y qué termina siendo la Argentina? Que volvemos a pretender ser el granero del mundo que exporta materia prima sin valor agregado, o sea, todo al revés, todo al revés. Y bueno, como está todo al revés vamos a seguir, vamos a seguir conversando, ¿te parece? Así que bueno, te espero en la próxima entrevista acá en Gritalo. Gracias Juan Manuel. Por favor. Pasó Juan Manuel Urtubey acá por el living de Gritalo, así que prendete a la próxima entrevista, no se escapa esta vez. Dale, vamos, chau, 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 chau. Sin saber dónde caer La hoja vuela en el viento Qué razón ha de tener Vive en su movimiento Yo reía y te decía Mi cuerpo se cansa Sin razón Ve lo azul Qué quieres de mí Ya me voy Ya me voy de ti Lo sé Ve lo azul Todo ese río es tu piel Debes dejar de ignorarlo Aunque te cueste creer Los días del calendario Vos reías Y me decías Ya nada que hagas No puede cambiar Velo azul Velo azul Qué quieres de mí Ya me voy de ti Lo sé Velo azul Debajo hay Y no senté Velo azul Yo por él Yo por él Yo sé Que tu amor No sé No es Tu hermano Velo azul Qué quieres de mí